Hoy el Zapriza juega a partir de las siete de la noche frente a la América de México por la Liga de Campeones de la CONCACAF, el segundo equipo que tendrá su juego en esta semana. Después del empate ayer, dos por dos en el Rosabal Cordero, escuchamos sus comentarios. Ya conversábamos nosotros aquí desde el inicio del programa. Es oportunidad de compartir con todos ustedes al 905-222-00-00 y nos cuenten qué vieron ayer del conjunto florence, qué les gustó, qué no les gustó, cómo vieron el partido ayer en el Rosabal Cordero. ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? Este... Don William Rojas. Don William Rojas, adelante. ¡Ay! Yo soy herediano, pero sí ayer yo creo que ya fue... Como este un año mejor, digamos, a la hora de poner a Landín, que ha estado tan bajo, y areliano, que son jugadores que vienen, que están de venir aquí y allá. Entonces, ya, y yo creo que usted ve que cuando el equipo llegó a estar con lo de nosotros, realmente, con lo nacional, y caminó mejor. Y hay más casta y más coraje y todo. Entonces, ya, y por ese lado creo que sí se equivocó, ¿verdad? Gracias. Gracias, Don William. Don William, 9 con 40, buenos días. ¡Aló! ¡Buenos días! ¿Quién habla por ahí? ¡Álvaro Pobras! Adelante, Don Álvaro, lo escuchamos. Este... Yo lo que quería decir es lo siguiente, este... La desventaja que... No desventaja, la ventaja que tenemos ahora los aficionados es que nosotros vemos fútbol prácticamente todos los días y a nivel mundial. Los que seguimos el fútbol mexicano, sabemos que el Tigres ayer jugó a media máquina. Si ustedes ven fútbol mexicano, saben que el Tigres en el campeonato mexicano es otra cosa. O sea, no seamos... O sea, digamos las cosas tales y como son. Ustedes como periodistas deportivos tienen que saber que ya nosotros vemos fútbol. Mire, si ayer Ebedia jugó, si le hizo 18 perritas, 15 sombreritos, los bailó... Toda esa es la parte anecdótica que ustedes pueden conversar y con nosotros durante 120 minutos. Pero el objetivo es uno. Esto es una serie. Y los mexicanos lo tienen muy claro. El objetivo es ganar la serie. No venir a jugar, a hacer, a bailar. No, no. Ellos saben que lo que necesitan es ganar la serie. Y nosotros ayer y hoy lo vamos a ver. Nosotros no le vamos a ganar a los mexicanos. Nosotros no vamos a volver a Mundial de Clubes hasta que el nivel del fútbol, del campeonato, porque selección es otra cosa, suba a un nivel como el fútbol mexicano. Y en eso estamos años luz. Y ustedes como periodistas tienen que decirnos a nosotros, aficionados, la verdad. Esa es la verdad. La verdad fue que ayer empataron 2 a 2. Esa es la verdad. Como fuera, con un equipo grande, pequeño, con un equipo a media máquina o a máquina completa. ¿Cuál es la verdad? Ayer empataron 2 a 2, ¿no? Serie. Y que apenas es el primer round. El segundo round, de nada sirve aquí. Es más, cinco minutos más y ya puede ser que gane. Está bien. Ok, pero entonces vamos... Pueden ganar 4 a 0, pero allá nos meten 5. Esa es la realidad. Y bueno, vea la estadística de los últimos... Hablamos de eso cuando le metan 5 si es que se los meten. Es decir, la realidad, usted me dice que hablemos de la verdad. La verdad fue que ayer... Como yo voy a abrir el micrófono para decir que le van a meter 5 a Heredia y al otro... La verdad fue que ayer empataron a 2. Si el próximo martes o miércoles o el día que jueguen, el miércoles, les golean, pues hablaremos de esa goleada. Pero hoy la verdad es que jugando a media máquina, como quieran... Exacto. No es problema del herediano tampoco. Eso no es problema, ni del herediano ni de nadie. Ni de nosotros. De nadie. Ayer, como se jugó, el herediano termina empatando a 2. Y eso hay que reconocerlo. Hay un rival que se llama Tigres. Ya, los que quieran bajarle el piso a ese rival que se llama Tigres, a mí no me parece. A mí me parece más bien que es bien para el fútbol de Costa Rica una reacción de 2 a 2. Pero aquí sería irresponsable más bien. Es más irresponsable que alguien se sienta aquí y decir... Ah, pero la cerilla está liquidada. ¿Es que vamos a ir a recibir? No, no. Eso es más fanático que sentarse y decir... ¿Pudo haber ganado herediano ayer? Sí, quizás. Hubiese puesto más... Unos minutos más quizás hubiese podido ganar, como pudo haber perdido, porque cuando un partido está abierto, cualquiera de las dos pasan, pero no le pasó por encima al Tigres, al herediano ayer. Termina el partido empatado 2 y esa es la verdad. Es la realidad. A algunos les puede doler, pero si les duele se pueden poner ahí un ungüento. Yo siento que no podemos hoy llegar a decir, mira, ya esto está liquidado. No, no, no. Puede pensarlo, cualquiera. Pero llegar a decirlo o no... Que la serie está dificilísima. Claro. Que va a visitantes. Pero hasta ahí hay que esperar que el partido termine. De mañana en 8 días hablamos de ese juego cuando termine la serie. El presente es hoy y se empató el juego. Vamos a la línea. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla por ahí? Julio Heredia. Adelante, Julio. Gracias. Soy herediano. Realmente me gustó muchísimo el resultado porque fue un resultado de huevos, como dicen, ¿verdad? Sin embargo, me llama mucho la atención un tema de conceptos. Pues es curioso ver cómo un jugador de nuestro equipo no sabe centrar, no sabe pasar la bola, no sueltan la bola. Contra un equipo que tiene todo eso y más. No juzgo a Jafet, no juzgo a la afición, no lo juzgo a ustedes por lo que opinen. Sin embargo, me voy a un punto tal vez ajeno al partido, que es curioso ver cómo nuestras fuerzas básicas no se trabajan en conceptos tan sencillos, en equipos tan poderosos. No aprenden a soltar la bola, no aprenden a centrarla, los saques de un portero, a pesar de que el portero de Tigre falló bastante. Ahí les dejo el punto. Realmente es muy diferente lo sencillo que hace ver el fútbol de estos equipos a lo mal que nos hacen ver a nosotros. Gracias. Continuamos. Nueve cero cinco, dos veintidós, doble cero, doble cero. Nueve con cuarenta y cinco. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué dice? ¿Cuál es su nombre? José Torres Descazú. Don José, pura vida. Todo bien, todo bien. Este, es un privilegio estar en su programa, este, que nos da la oportunidad a nosotros, los oyentes, de poder comentar sobre los equipos nacionales. Me parece muy bien, Heredia, ayer el segundo tiempo lo vi mucho mejor. Este, estaba jugando mucho mejor que Tigres y el gol cayó del Tigres el segundo como cuando ellos estaban jugando mejor. Y después, sí, me regresó el empate que tuvieron y fue, yo creo que el fruto de lo que hicieron en el terreno de juego. Yo quería darle un comentario. Este, bueno, yo sé que es muy, muy de empresa, pero la mayoría, yo soy zapricista. Este, la mayoría de los zapricistas no podrán cambiar el nadador del seis. Porque, este, yo como morado y como muchos morados, yo creo que, que, que no los, no los, no los guste el nadador. Tal vez no se pueden llegar a Macri o a otro. Este, es un comentario muy, muy, muy personal. Porque yo cuando escucho los, veo los partidos de esa prisa en el seis, prefiero poner el monumental, escucharlo monumental, y verlos por el, por el seis, porque sí, digo, no me gusta. Buen día, gracias. Pura vida, pura vida. Muchas gracias. No, hombre, no. Deje el audio. Son gustos, son gustos. Nueve con cuarenta y seis. Mala nota. Nueve con cuarenta y seis. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Diego de Tres Ríos. ¿Qué dice Diego, todo bien? Todo bien. Adelante. Bueno, yo como decía usted, Rolgo, espero que hoy zapricista salga a jugar de tú a tú, como le jugó a la liga. Yo sé que entre la liga y la América hay una diferencia abismal, pero sí, como le salió a jugar zapricista a la liga y le salió a jugar a los demás, que le salga a jugar hoy de tú a tú. No hay que encerrarse, no hay que estar debajo del mar, que estamos en casa. Y con respecto a Heredia, no es eso. Yo no tengo la posibilidad de ver el partido, pero siento que sí a Heredia. Digamos, si al partido le hubiesen dado unos tres, cuatro minutos más, Heredia gana ese partido, porque ya Tigre se encerró y como que le cayó mal la cancha, el Rosabal, y por algo nos trajo a Guiñán. Porque por eso es que seguro como que le tienen temor a las canchas sintéticas, pero vino y se encerró y ahí se llevó el empate. Pero yo siento que sí, digamos, este o no este de la serie de liquidadas, yo siento que Heredia tiene equipo para ir a hacer las cosas allá mismo. Y Zapriza igual no encerrarse aquí para ir a cerrar allá. Perfecto, amigo, gracias. 9.48, línea telefónica, 905-222-20000. Si nada, si le da un poquito de volumen al radio y nos habla por el teléfono. Buenos días. Buenos días. ¿Quién habla por ahí? David de Puriscal. Adelante, amigo, desde Puriscal. Bueno, ahí no, compañero. El punto de vista mío es, yo vi el partido completo de Heredia. Planteamiento de un principio que no le funcionó a Javier. Rápido reacciona, mente a Yendrik, y el juego cambia totalmente. De hecho, yo no sé por qué ustedes le quitan un poco de mérito a Heredianos y yo siento que ayer, es más, Javier lo dijo en la conferencia, él vio el partido que más o menos se... Como por cuartos. Hubo 15 minutos para cada equipo durante todo el partido, así lo vi yo. Ese Tigris no asustó a nadie. Y no sé si vino a media máquina, como dice el compañero ahora, pero ahora tiene que demostrar que deberá ser superior, porque ayer yo no vi ese tipo superior a Heredia, sinceramente, compañero. Ese es mi punto de vista y yo sé que si Heredia sale con la actitud que jugó esos tractos después del mal tratamiento que hizo Javier y que lo arregló, yo sé que si va con esa actitud a México, ellos pueden hacer mucho ya. Igual el Zapriza, yo sé que si Zapriza sale con actitud hoy, se va a poder, porque tiene hombre por hombre muy buenos jugadores, al igual que Heredia. Bueno, gracias. Yo nada más quiero aclarar, nadie le ha, nadie, a ver, lo que se le ha criticado, si se le puede decir y criticar a Del Herediano, es el inicio del partido, me parece, que el mismo Jafeto lo reconoce, ¿verdad? Que el inicio cambió su estilo, pero luego que recompone el estilo, ahí es donde el Herediano se ve mejor y digamos, la crítica, yo creo que la evidencia, la posesión de pelota, que Joseph nos iba diciendo durante la transmisión, estaba en 76 a 24, 77 a 23, ese fue los primeros minutos del partido, esa era la tónica, entre 70 a 30 máximo de posesión de balón y ahí era donde estaba fallando el Herediano, no tenía la pelota y el Tigre tenía el balón y se estaba yendo más al frente, creo que eso es lo criticable del juego de ayer, porque ya luego empieza a equilibrar y las variantes hacen que equilibre, no sé cómo habrá terminado la posesión de balón, pero yo siento que no fue tan abismal ya al final la diferencia de uno con respecto al otro. 9 con 50, vamos a la línea otra vez, buenos días, hola, buenos días, buenos días, ¿quién habla por ahí? ¿Catia San Ramón de la Juega? ¿Cuál es su nombre? Katia. Doña Katia, bienvenida. ¿Es mi vecina? Vecina suya, claro. Claro, Katia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias, Katia es la mamá del ICA, el guardameta de Carmelita, de Luis Carlos Zamora. No creo. ¿No es usted? No, es otra. Ah, es otra. Sí. Ah, se me pareció la voz, porque también llama a veces, Katia Zamora. Ok. El saludo para ellas también, Granado. Ok, primero para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Lo escucho todos los días. Ajá, muchas gracias. ¿De qué parte de San Ramón? De un barrio que se llama Concepción. Ah, si es adentro, allá por el San Juan, para adentro, ¿verdad? Cero. ¿Es por ahí? Sí, digamos, usted coge camino al Cercero, digamos, después de San Juan. Claro. Muy lindo, por cierto, es aquí. Lindísimo, claro. Sí. Primero, quiero felicitar al Cruz Pueblo de Díano, soy sapricista, espero lo mejor para hoy, y quiero ser eco a lo que dijo un compañero ahora, unas llamadas atrás, es que a mí como sapricista tampoco me gusta el narrador de Canal 6, lo siento por ustedes, prefiero oírlo por Radio Monumental, y para mí, como Maclín, no hay dos, así que prefiero ahí, pero quiero decirles lo mejor a mi equipo hoy, y decirles que salgan sin miedo, porque son once contra once, y si entramos con miedo, llevamos las de perder. Gracias, doña Katia. Gracias, Moncheña. Oiga, pero escúchenos por el seis hoy, ahí vamos a estar nosotros. Moncheña, saludos. Yo siempre he pensado eso también, como Harry, no hay dos, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, nos salvamos. Nueve con cincuenta y dos, buenos días, ¿con quién hablamos? Rodríguez. ¿Cuál es su nombre? Jonathan. Jonathan, pura vida. Gracias, Rodolfo, y saludos a ella, al panel. Pura vida, pura vida. Rodolfo, bueno, a todos, básicamente, por dicha, estos programas al final se vuelven en programas de opinión, y pues cada uno tiene su perspectiva de las cosas, y no afectan realmente las cosas que a veces sí son prioritarias, como las situaciones de nuestro país. Cuando tú hablas de la forma de jugar heredia, la pregunta que uno se hace ayer que estaba viendo el partido, es sí, pero ¿cómo juega? ¿a dónde? Y es que juega así en un campeonato como el nuestro. Y tengo aquí los puntos muy rápidos para darle oportunidad a otros. Entonces, cuando jugamos así en un campeonato como los nuestros, se puede ver muy bien. Creo que Jafet planteó el asunto basado en el equipo que iba a tener al frente, y las condiciones que iba a tener al frente en ese equipo. Lamentablemente, el sistema como tal podía verse así, yo creo, por eso te digo que es asunto de opinión, simple y sencillamente de que, en algún momento, esa variación que el equipo le obligó a Jafet a hacer, lo iba a hacer posterior a un tiempo en donde el partido hubiera madurado. Cuando vemos los goles, yo me pregunto, ¿serían por el error del planteamiento o por el error nuestro? Nos hacen un tiro de esquina y nos enseñan qué van a hacer. Bola al primer palo. Si no hubiera estado Junior ahí, esa bola hubiera entrado. Ya estaba el defensa. Dos saques de esquina iguales. Y dos saques de esquina iguales. O sea, nos estaban diciendo qué iban a hacer, y estamos cometiendo los mismos errores. Errores de planteamiento, no, de la parte de marcaje. El segundo gol, mire, hasta en las mejengas que uno juega, los campeonatitos estos, siempre viene uno llamando al defensa para que venga a cerrar. Nunca llegó el defensa a cerrar. Segundo gol. Cuando hablamos de los sistemas para Harry, que estaba hablando de eso y que hay que morir con ellos, hace unos días ustedes hacían una gestión hacia la parte de la, o un análisis a la parte de la selección. Entonces, tenemos que tener claros de eso a partir de ahora. Y vean que no lo estoy diciendo allá después del mundial. Tenemos un sistema que el señor Macho Ramírez ha usado. De ahí tendremos que ir a morir con ese. Pero no nos extrañemos de lo que vaya a pasar. Y termino con esto para, y gracias por la oportunidad. Si algo nos dimos cuenta, fue de que a pesar del sistema uno o dos, qué increíble la forma que tienen estos equipos, y tal vez por el tipo de campeonato, para quitarse un pressing. Porque si usted ve en los primeros 15 minutos, si bien es cierto, Heredia no tenía la bola, pero era precisamente que cuando trataba de tenerla, este equipo rotaba en una forma increíble. Lamentablemente, esto es nuestro campeonato. Es lo que tenemos. Y bueno, en buena hora, porque de estas cosas se aprende. Gracias por todo. Gracias a usted también. Muchas gracias. Pura vida. De hecho, ayer lo decía don Hernán, durante la transmisión, la forma en la que estaba jugando el Tigres era, todos, todos se movían con el balón. Es decir, había una, Tenían una posición de pelota, quizás no estática, ¿verdad? Todos moviéndose con la pelota. Y los movimientos mecanizados, ¿verdad? Claro. Y eso lo que, pero es que, qué bueno que nos enfrentamos a equipos así. Qué bueno que es tener el chance de enfrentarse a equipos como estos, que le pueden enseñar a un rival, que le pueden enseñar a un cuadro costarricense, muchas cosas. El partido de ayer deja muchas enseñanzas, no solo la de cuando se le quiere, porque yo creo que la calidad la tenemos. En Costa Rica hay una calidad evidente de jugadores que, que pueden jugar, valga la redundancia, sin miedo, sin temor a un rival que, que puede ser que se pierda, pero cuando le enfrentamos sin temor, lo vemos de tú a tú. Y verlo de tú a tú, eso, eso está muy bien, porque se quita de esos miedos y esas cosas. Ayer hay una enseñanza clarísima, no solo en el resultado, sino en el estilo de juego. Y se aprende, viendo a este tipo de rivales, se aprende. Y yo, yo sí voy, nada más para, para comentarle, porque él decía que los goles no fueron por el planteamiento. Yo creo que al final los goles no son el plan, por el planteamiento, son errores puntuales. Lo que pasa es que el control del partido que tenía Tigres, antes de que cayera el primer gol, ¿verdad? Sí, era por el planteamiento. Claro. Ese juego libre, ese juego del herediano amarrado, del herediano prácticamente que no le hacía ni cosquillas en la zona defensiva de Tigres, eso iba a ser generado. Entonces, al final, el gol, sí, la jugada del gol, no es por el planteamiento, pero la situación, y que el Tigre se viniera encima, y que tuviera, y generara posibilidades de gol, eso sí es, porque tenía una libertad para hacerlo, y porque el herediano estaba preocupado más por sostenerse en la parte baja, que por ir al frente. Entonces, déme una explicación del por qué cambia después de la variante Jendrik. Exactamente. Ya no corrió hacia de la bola, porque regresó a su ADN, a lo que le ha dado frutos, y ya no era tanto la presión. No tenía tantos problemas. Y recuperó la bola el equipo herediano. Ajá. Entonces, pero yo, ese argumento sí que es parte del sistema. Esa es la frase trillada, que se dice siempre de que la mejor defensa es un buen ataque, que sostener la pelota arriba va a provocar que el rival no tenga el balón cerca del área. Es que ayer lo hablamos, si uno juega al límite, si uno juega a empatar, ¿verdad? Está más cerca de perder. Está más, y con un error así, ya te desbalancea todo el planteamiento. Un error puntual, un tiro de esquina, una mano, una, ya se te cayó el asunto, ¿verdad? Claro. No, no, totalmente. Porque jugas al límite, jugas a sostener, a sostener, Pero cuando tienes ya ahora sí, a dos delanteros de peso, ya ahí sí está sosteniendo la pelota arriba. Y preocupa a los defensas. Claro. Hoy en la noche, hoy en la noche, el Zapriza tiene su reto. ¿Quién está ahí? A estadio casi lleno, según lo que informaban ayer en el Zapriza, muy pocas entradas quedan todavía para la venta, y creo que con lo que se vio ayer del Herediano, con la posibilidad del Zapriza hoy, de sacar un buen resultado, creo que es lo que piensa todo el mundo acá en Costa Rica, que ojalá, bueno, no todos, muchos. La mitad del país diría, Valdey va a dormir. ¿Cómo está don Juan Carlos Rojas? Un gusto saludarle, bienvenido. Un cordial saludo a todos, y bueno, con gran expectativa, obviamente, un partido como estos, yo creo que es un, digamos que un gran premio para la afición, genera mucha expectativa, y gran entusiasmo, y así estamos todos. Sí, don Juan Carlos, ayer, el partido de ayer, ¿qué enseñanza deja? Me imagino que lo oyó también, y tuvo la oportunidad de analizarlo. Sí, sí, sí tuve la oportunidad de ver el partido, me parece que lo que dice es algo que ya sabíamos, en realidad, los equipos costarricenses jugando aquí en casa, son rivales muy, muy duros con quien sea que venga, y aquí podemos enfrentarnos de, de tú a tú, ya no solo ayer, sino la historia nos ha dicho, pues que, que en la mayoría de los partidos, vienen equipos fuertes, que en papel deberían ser superiores, pero, pero no, no es sencillo sacar aquí un buen resultado, sea en el, en el Estadio Zapriza, sea en el Rosabal, sea en el Alejandro Morera, y, y por supuesto que esa es la consigna nuestra para hoy en la noche, ya hemos visto también, como vino aquí el, recientemente el, el Pachuca, y le costó mucho, le ganamos al Santos Laguna, los equipos de la MLS, aquí les hemos ganado, en fin, bueno, el partido con el América, que tuvimos hace tres años, sabemos que el resultado final no fue el mejor, pero, pero, por la mayoría del partido, inclusive Zapriza dominó, tuvimos, un balón que pegó en el poste, o sea, tuvimos, yo creo que en la cueva, es, es un lugar donde nos sentimos cómodos, con el apoyo de nuestra afición, y, y no creo que sea fácil para nadie venir aquí, y sacar ese resultado. Don Carlos, buenos días, ya hay algunos sectores del Estadio Ricardo Zapriza, donde las entradas están agotadas, no sé qué queda pendiente, y si todavía los aficionados pueden acercarse ahí al estadio, y también en, en, en internet para comprar las entradas. Sí, vea, la, todos los sectores están absolutamente agotados, excepto, Sur Familiar, y Sol Sur Normal, entonces, solo la gradería Sur, quedan entradas, aproximadamente 800 entradas, y, y bueno, esas las pueden comprar por, por e-ticket o en el estadio, pero el resto del estadio, todo el sector este y oeste, incluyendo Palcos, Club Morado, Platea, Sombra, y, Sol Norte, está totalmente agotado, entonces, yo creo que vamos a ver un, un llenazo total hoy en la noche. O sea, el platillo invitado para sí solo, los Morados van a ir a su equipo, independientemente que América venga o no, con sus mejores figuras, el sapecismo cree que se puede hacer una noche mágica hoy. Pues, sin duda alguna, verdad, esa es la consigna, yo creo que, que, partidos como estos, no hay que, que, que motivar mucho a los jugadores, porque van a tener, esa, esa motivación, esa adrenalina, al tope, por supuesto que se hizo un, un esfuerzo importante, este torneo para, para complementar el equipo que ya traíamos, con figuras de gran experiencia, y gran calidad, y tener un equipo, pues, para, para alzar la Copa 34, pero también para, para competir, de la mejor manera, eh, contra equipos de afuera, en este caso el América, y, y uno, reconoce, y sabe, que Zapriza no es el favorito, el gran favorito es el América, eh, por, por la planilla que tiene, y esas diferencias abismales económicas, pero al final del día, en 180 minutos, eh, cualquier cosa puede pasar, eh, y, y bueno, si, si queremos hacer la hombrada, como dicen, tienen que empezar, con, con un buen resultado, con un triunfo, eh, hoy en la noche, y, y esa es la ilusión de todo el Zapriza. Don Juan Carlos, ¿concentraron al equipo? ¿Dónde se encuentra? No sé, ¿cómo, cómo está la situación previa, lo que va a ser el compromiso? Sí, sí, el equipo está concentrado, desde ayer, como, como lo hacemos para todos los partidos importantes, y, y el equipo llega, llegará junto, eh, al estadio, ayer hubo un entrenamiento en la tarde, eh, concentración total, y, y, y bueno, ya hoy, y por cinco, cinco pasadas, para arribando, el equipo en bus, al, al estadio Zapriza, para, eh, para el gran partido. Sí, cuando, cuando se ve un juego de estos, don Juan Carlos, contra un rival tan, tan fuerte, digamos, de, de, del continente, eh, aquí es cuando se, se pone en, no, no, no sé, se pone ya a prueba, si la conformación de la planilla era, ha sido la adecuada o no, llega en el punto ideal, la planilla del Zapriza, para este duelo, o, 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 o siente que si le hizo falta algunas semanas para tener a todos a punto. Sí, bueno, no, no sé si el punto ideal, ¿verdad? Tal vez es un poco, un poco más subjetivo decirlo, yo creo que llega un buen momento, eh, lo ideal, tal vez, hubiese sido tener a, disponible a Daniel Colíndez, para el partido de hoy, hubiera sido tener a, a Michael Barrantes, eh, listo antes, ¿verdad? Con un rodaje, si bien, tal vez puede estar disponible para, para estar en, en, en la banca, ¿verdad? Como, como suplente, pero bueno, lleva, lleva un mes de, de no jugar, eh, tal vez esos son elementos que, que afectan un poco, pero en general, de la, la gran mayoría de jugadores, si están disponibles, y, y como le digo, la motivación está al tope, yo creo que, que no hay excusas para, para hacer, un muy buen partido, ya, pues el resultado, eh, veremos que sucede, hay un gran rival al frente, pero, pero tenemos que hacer una muy buena presentación. Ausencia hoy, de Daniel Colindres, por el tema de, de las tarjetas, en la última participación de, el Zapriza en CONCACAF, don Juan Carlos, Cristian Bolaños, está en, en, en buen ritmo, lo hemos visto en algunos partidos, pero, yo no sé si, si ya lo ha sentido, si ha conversado con él, eh, porque me parece que es uno de los refuerzos, que se trae al Zapriza puntualmente, para este torneo, ¿no? Sí, vea, y vea el, el lujo, verdad, de, de la planilla que tenemos, que, que no está Daniel Colindres, pero, pero bueno, eso le abre un espacio de entrada a Cristian Bolaños, por, por esa banda, y, y eso, eso se lo desearía a cualquiera, para mí Cristian, desde el primer partido, los primeros minutos, cuando entró en el clásico, y todo lo que ha hecho, nos dice que, que está en un gran nivel, es más, le, le soy sincero, yo veo a Cristian, hoy, mejor, que, que la vez pasada, que estuvo en, en Zapriza, dos años, si no me equivoco, entonces, a pesar de que tiene 34 años, me parece que está, en, de los mejores momentos, de su carrera, y, y eso que estaba bien antes, pero, pero de verdad, estoy, estoy sorprendido del, del nivel que, que tiene, y, y la madurez y liderazgo que, que proyecta en la cancha, así que, que, muy contentos, como dije, es una baja, que Daniel no pueda estar, pero, claramente, tenemos jugadores para sufrirlo. A nivel de planteamiento, don Juan Carlos, y tomando en cuenta lo que hizo el herediano, que, que varió un poco a lo que veníamos viéndole, en el campeonato nacional, yo no sé si, si a ustedes también, les deja como una enseñanza, ¿no?, de ver a un Zapriza, más ofensivo, un Zapriza que sí tenga posibilidad, sin, sin, sin temor de ir al frente, porque el herediano ayer sufrió cuando, cuando quiso cambiar, y volvió a, a su esquema regular, y le fue muy bien, el Zapriza, tomará en cuenta esto, ¿cuál Zapriza esperaremos para esta noche, don Juan Carlos? A nivel del análisis del cuerpo técnico, para lo que vamos a hacer hoy, no tiene nada que ver con lo que sucedió ayer, en otro partido, ¿verdad?, ese análisis se viene haciendo desde antes, y yo le digo que, que no creo, que vayamos a ver, mucho cambio, en planteamiento, especialmente, jugando en casa, ¿verdad?, ya veremos, dependiendo del resultado de hoy, que se plantea en el Estadio Azteca, pero, pero aquí en casa, vamos a hacer nuestro juego, tomando pues, algunas precauciones lógicas, ¿verdad?, pero, pero tenemos que venir a, a sacar el, el resultado, ¿verdad?, nuestra aspiración es, pasar a la siguiente ronda, y la manera de pasar a la siguiente ronda, es, es tomando pues, ciertos riesgos calculados, aquí, ¿verdad?, hacer un partido muy inteligente, pero, pero no vamos por, por ningún empate, ¿verdad?, queremos, queremos ganar el partido, y estamos acostumbrados, a un estilo de juego, que es el que, el que hemos visto este torneo, y, y más allá de, de tomar algunas, precauciones lógicas, no esperaría grandes variantes, en el partido de hoy. Perfecto, don Juan Carlos, muchísimas gracias, muy amable, y mucha suerte hoy, en la noche. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Gracias, al presidente de Zapriza, siete de la noche, es el partido, para que lo tomen cuenta, si sale tarde de su casa, de su trabajo, y va para su casa, y en esas presas, recuerde, la transmisión de Radio Monumental, arranca a las seis, y treinta de la tarde, desde la cueva, del estadio Ricardo Zapriza, este, Zapriza, ante el América de México, en la radio, 93.5 FM, para que no se lo pierda, y por Canal 6, a partir de las siete, seis, y cuarenta y cinco de la tarde, también, la transmisión del juego, por Canal 6, y por Radio Monumental, usted tendrá, todos los detalles, toda la información, del duelo, Zapriza América. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Es el equipo que la gastas, con los mejores jugadores, ¡Viva Zapriza!